Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones Y en vez de amanecirte con gusto en coro En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Hoy tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, siembra una flor y se va Otro bien en la cultiva, de cual de los dos será Hoy tú me quieres dejar